En la calificación vino la amenaza, amenaza de no pagar la deuda. Vamos a ver qué significaría esto y vamos a ver en qué términos nos estamos moviendo. La deuda pública de Cataluña asciende a 66.813 millones de euros, es decir, un 32, casi un 33% de su propio Producto Interior Bruto. Además de esa deuda pública de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, hay que añadir los 37.000 millones de euros que Cataluña ha percibido procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica y también del Plan de Pago a Proveedores. Así que vayamos sumando y ya estamos en casi 100.000 millones de euros. Pero es que además de la deuda pública del Estado, que vemos a continuación, un billón de euros de la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en España, un 18% correspondería a Cataluña por un reparto proporcional de su población, por el peso de su población. Con lo cual, a la cantidad anterior, hay que sumarle esos 180.000 millones de euros que ya elevarían bastante la deuda de Cataluña, que más dice que no va a pagar. Pero veamos un dato más. ¿Cómo ha evolucionado la deuda de Cataluña en los últimos años? ¿Y de qué manera? En esta gráfica que ven, ha ido aumentando en los años en que Mas es presidente de Cataluña. En los años del tripartito estaba cifrada aproximadamente en unos 20, 25.000, 35.000 millones. Y en el momento, este año 2011, en el momento en que Artur Mas accede a la presidencia, la deuda se dispara y llega a ser superior a los 60.000 millones de euros en que está ahora mismo cifrada. Eso es lo que Mas dice que no va a pagar si siguen lo que él considera las amenazas del Estado. Seguimos hoy dándole vueltas.